¡Mami tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Bienvenido a mi canal! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Mirad, en el especial de hoy de Ladybug os hemos preparado una gran sorpresa y espero que os guste muchísimo. Emma está súper emocionada con este especial, ¿verdad que sí? ¿Emma? ¿Emma? ¿Dónde estás? ¡Emma, cariño! ¡Estoy aquí, mami! ¡Estoy aquí! ¡Ay, Dios, que la he perdido! ¡Emma, por favor, dime dónde estás, que no te encuentro! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Mira, tenemos a Marinette súper preocupada y es que está buscando a Emma y ¿sabes qué ha pasado? Pues que se ha perdido porque tengo un montón de juguetes en la mesa y muchísimas cosas de Halloween. Y en este especial de hoy tengo otra vez a mi ayudante, así que hoy voy a resolver algunas de vuestras preguntas más frecuentes y os voy a explicar algunos de los juguetes nuevos que tengo muchísimas ganas de abrir contigo y algunos de ellos, como la decoración de Halloween, pues servirán. ¡Tachán, tachán! Voy a revelar un secreto. Y sí, mañana habrá un especial Halloween del Ladybug en el capítulo de esta semana. Así que hoy os voy a enseñar todo lo que tengo nuevo y algo de lo que tengo aquí saldrá en el capítulo de mañana. Y ahora, alguien que me ayude, por favor, a buscar a Emma. ¡Yo! ¿Tú? ¿Tú me ayudas? ¿Sabéis quién es? Enseñala, manita, enséñala. Esta manita chiquitina que salió en otro vídeo y que me habéis preguntado, ¡Ay, es tu hijo! Pues en realidad es mi hija. Mi hija se llama... Claudia. Muy bien, se llama Claudia. Y ella tiene... ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro añitos. A ver, ¿cómo dices el cuatro? No, esto es uno. ¡Muy bien! Cuatro añitos tiene mi niña y le encanta ayudarme a hacer los vídeos, como podéis imaginar. Así que ya sabéis, otro de mis secretos que hoy he revelado contigo. Y ella nos ayudará a buscar a Emma, ¿verdad que sí? Sí. Pues vamos a ver por dónde puede estar, porque hay un montón de juguetes aquí. ¡Ay, sí, sí! Claudia, por favor, ayúdame. A ver, dame esta manita. Más arriba que no se ve. Más aquí. ¡Ay, venga, vamos a buscar a Emma! ¡Vamos, vamos! Uy, pues por aquí no la veo. Hay otra niña chiquitina por aquí. A ver, a ver... ¿Dónde está Marinette? ¿La encuentras? No. No, ni Marinette ni Claudia no encuentran a pequeña Emma. Pero, ¿dónde puede estar? O sea, que hay un montón de juguetes. Vamos a hacer una cosa. ¿Vamos quitando juguetes? Sí. Venga. ¡Vala! Marinette. Ay, ¿qué? ¿La habéis encontrado? Sí. Ay, qué bien, Claudia. ¿Dónde está? ¡Anda! Pero sí está aquí, Emma chiquitina. Ven. Mami, mami. Me había perdido. Que hay un montón de juguetes súper chules. Ya lo sé, cariño. Pues vamos a ver estos juguetes. Sí. Y a ver si hay cositas para fiesta de mañana de Halloween. Sí, cariño. Vamos a ver lo que hay para nuestra fiesta. Bueno, bueno. Entre Claudia y yo ya tenemos todos los juguetes organizados. Más o menos. Y os voy a resolver otra de las preguntas frecuentes que hacéis. Y es que, bueno, yo no enseño mi cara. ¿Y por qué no enseño mi cara? Pues porque en realidad yo creo que es súper, súper divertido ver de frente, así como más de cerca, los juguetes que os enseño. Y por otra parte, pues tampoco voy a enseñar la cara de mi hija, solo sus manitas y su voz. Y es porque tampoco quiero que aparezca en vídeos públicamente, al menos por el momento. Y cuando sea mayor, ella podrá decidir si quiere salir o no. Mirad, aquí tengo un montón de cositas para decoraciones de Halloween. Mirad qué muñequitos. Son monstruosas, pero son adorables. Este es un gatito y este es un drácula. Y vienen llenos de chuches. ¡Niam, ñam! Por aquí tengo un Frankenstein. Y, bueno, también compré uno igual con una calabacita, pero alguien me lo quitó. ¿Quién fue? ¡Yo! ¡Ah! Fuiste tú, Claudia, es verdad. Me quitaste la calabaza. Pero no pasa nada porque tengo esta de aquí. Mirad. ¡Oh! Claudia os enseña que hace luz. ¡Uuuh! 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 Es monstruosa, pero muy divertida. Y también tiene unas pastillas de caramelo. Aquí al final. ¡Mmm! ¡Qué rico! También tengo esta guirnalda de fantasmas. Y estos son de fieltro. Y mirad, hay unos colores muy chulos. Yo creo que para decorar la casa de Marinette y Adrienne va a quedar estupenda. Y, por último, tengo estas telarañas. La verdad es que son demasiadas. No necesito tantas, pero a lo mejor las utilizo para otros vídeos, otras cosas. Y mirad, son muy chulas. Me gustan porque no son las clásicas blancas. Estas son naranjas, como las calabazas. Y traen arañas pegadas por aquí. Esta también de negro. ¡Uuuh! Y de Halloween también tengo esta Barbie. La verdad es que hace muchísimo tiempo que... ¿De qué te ríes? Enseñalo, enseña. ¿De qué te ríes? ¡Eso! ¿De la calabaza? De la calabaza. 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 Bueno, pues mientras Claudia nos ilumina las muñecas con la calabaza... Yo os enseño esta Barbie. Es súper bonita. Va así como discazada Halloween. Y es como una brujita. ¡Yuuh! Pero... ¡Y esta también! Pero hace tanto tiempo que la pedí. Yo la quería un poco antes para prepararme otros vídeos. Pero bueno, no ha podido ser. Ha llegado hace poco. Así que la voy a utilizar para mañana. Para nuestra fiesta de Halloween en Ladybug. Y aquí tengo otras muñecas nuevas que tenía muchas ganas de enseñaros. Tengo pensado que aparezcan en muchos otros vídeos haciendo otras cosas. Como por ejemplo lo que empezó a hacer Bella en uno de mis vídeos de la semana pasada. Que fue contarle un cuento de princesas muy bonito a su hijo. Y quiero que ellas también cuenten sus historias de cómo se casaron en próximos vídeos. Y también porque quiero aprovechar sus vestiditos como disfraces de Halloween. A lo mejor no los tres, pero alguno de ellos. Y si ya sabéis que acepto sugerencias si me dejáis un comentario. A ver, ¿a quién le podría quedar muy bien alguno de estas vestidas? Para el capítulo de mañana de Ladybug. Y por último tengo estas muñecas nuevas de Steffi Love. Es una gama de muñeca tipo Barbie que he sacado en alguno de mis otros vídeos. Como la guardería de bebés. Me gusta muchísimo esta gama de muñecas. Porque principalmente tienen muchas cosas, muchos tipos de sets que no tienen los de Barbie. Y además son más económicas. Y aunque las muñecas mayores a mí no me acaban de gustar su cara y el tipo que tienen así exactamente. Algunas más bonitas que las otras. Pero los bebés y los chiquitines que tienen me encantan. Son adorables. Así que he decidido traeros un montón de sets. Y más que están por llegar para utilizar en próximos vídeos. No tiene que ser en el de mañana. Esto es solo como un avance de juguetes que os estoy haciendo. Y como se os gustan mucho, pues falta todavía algunos sets muy bonitos por llegar. Así que pronto lo verás. Bueno y ahora pues por si te interesa tener un set como este. Te voy a informar. Yo lo compré en Amazon. Están disponibles en distintos sitios. Sobre todo de forma online. Y este es el Sunny Twins de Steffi Love. Y bueno lleva aquí como gemelos. Y un montón de accesorios. Y la mamá y un carrito muy bonito. Y ahora pues tengo aquí un ayudante que estará encantadísima de ayudarme a abrirlo. ¿Quién me ayuda? Ya. ¿Quién? ¿Quién? No veo, no veo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Es Claudia! Venga Claudia, vamos a abrirlo. No estoy caída. No estoy caída. ¡Oh, mira! Mira Claudia, aquí hay una carta que dice que es un regalo especial para ti. ¡Qué bonito de este filó! ¿Y qué será? ¡Oh! Un código de acceso para ver vídeos especiales y juegos de Steffi Love. ¡Uh! Muchas gracias Steffi. Y mira que este es el carrito de los bebés gemelos. ¡Son preciosos! Vienen los dos con vestiditos diferentes. Y tienen este carrito estupendo, súper grande para poder pasear. Y ¡guau! Un montón de accesorios. Mira, chupetes sonajeros, platos, cosas para la comidita. ¡Es genial! De momento lo voy a guardar aquí para no perderlo. Y esta es la muñeca de Steffi Love. Esta, pues, a mí no me gusta mucho la cara que tiene. El flequillo parece que se lo hayan cortado así como de golpe. Pero, bueno, la ropita también está bien, que la podremos utilizar para otras muñecas. Y no es nada articulada, toda tiesa, como algunas Barbies. Y ella representa que es la mamá. O como ha dicho Claudia, dice que es la tía de los bebés. Porque la mamá, ¿quién es? Dice que Marinette es la mamá. ¡Ay, pobre Marinette! ¡Cuántos bebés! ¡Ay, yo no quiero tantos! ¡Sí, mujer! ¡Sí, es muy bonito tener hijos! Ahora abriremos este pequeño set de Doll Cradle, también de Steffi Love. Y ella es Eddy, es como la hija mayor de Steffi Love. Se llama Eddy Love. Y tiene un montón de accesorios, es alucinante. Incluso sets de ropita. Es súper mona. Y mira, aquí cuida de su hermanita. Y este set es precioso. ¡Vamos a abrirlo, Claudia! Ahora abriremos este otro pack de Steffi Love. Y este es para hacer un picnic. Mirad, complementos a picnic. ¡Wow! Y va con su hija mayor, Eddy. Y también trae una cestita. ¡Vamos a abrir este set tan chulo! Y este es el último set de Steffi Love. Este también me encanta. Y mirad, la pobre bebita. Viene con la cinta en los ojos, no ve nada. ¡Uy, no veo, no veo! Pero tranquila, porque ahora vamos a abrirte. Y te sacaremos esta cinta. Mirad, es adorable. Lleva un portabebés. Este ya lo tenemos. Pero bueno, me gustan los trajecitos de los bebés. Que esto, pues, no lo tengo. Y la mochilita portabebés. Así que vamos, Claudia, a abrir ya este set. Y seguimos con ese súper unboxing de juguetes nuevos. Abriendo estas tres princesitas Disney. ¡Vamos a por ello! Y aquí están todas las muñequitas que hemos abierto de Steffi Love con sus bebés. Y además, todas ellas vienen con un montón de pequeños accesorios. Mirad qué cositas tan chulas. Y ahora voy a enseñarte otro de los trucos de detrás de las cámaras. Y mirad. Y es que hace un momento llevaba otro jersey y otros anillos y las uñas de otros colores. ¿Por qué será? Pues porque a veces grabo mis vídeos en dos días. Pues sí, tal y como lo oyes, a veces no me da tiempo de grabar todo en un mismo día. Pues porque tengo otras cosas a hacer. Y pues en este caso ha pasado que este vídeo se empezó a grabar otro día. Y lo termino hoy. Así que por eso me ves algo distinta. Y Claudia ya no está. ¡Uy, qué lástima! Pero bueno, voy a seguir enseñándote todo lo que tenemos. Y ellas son las tres princesitas Disney que hemos abierto hoy. Blanca Nieves, Rapunzel y Cenicienta. Y son preciosas. Y medio articuladas. Y eso me encanta. Y por último voy a abrir esta muñeca de Barbie de Halloween. Que tengo muchas ganas de verla. Y bueno, pues vamos a descubrir esta última muñeca Barbie. Y esta es la muñeca Barbie especial Halloween. Una edición especial. Y mirad qué bonita viene con este lacito negro con purpurina y un mechón de pelo pintadito de rosa. Y me encanta el collar así como de telaraña. Y este disfraz no sé exactamente si es como de brujita o más bien como de vampiresa. Vampiresa, uh, 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 porque tiene el cuello así de vampira y tiene un bolso de murciélago. Ahora voy a sacar estos pequeños monstruitos de aquí y todos los caramelos de dentro. ¡Niam, niam, niam! ¡Mau! ¡Mmm, je, 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 je! ¡Mami, mami! ¡Un Drácula! ¡Socorro! ¡Ni, je, 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 je! Vamos a ver la decoración de Halloween. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Se me ha pegado con la tela de araña falsa! ¡Se pega! No sé si habéis visto la película de Spiderman, pero la tela de araña es muy pegajosa. ¡Mami, mami, tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! Emma, cariño, ¿por qué tienes tanto miedo? Es que hay muchos monstruos. ¿Monstruos? No, cariño, son muñecos. Y puede que sean nuevos compañeros de trabajo para nuestra serie, ¿qué te parece? ¡Ay, sí, amiguitos! ¿Claro? Pues voy a verlos, voy a verlos todos. ¡Hola, señor calabaza! ¿O te va a ser mi amigo? ¡Por supuesto que sí, pequeñita! ¡Ay, qué divertido! ¡Yuhu! ¡Tengo un amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Yupi, mami, mami, tengo un amigo! Pues bueno, aquí ya te he enseñado todas mis muñecas nuevas. Algunas de ellas saldrán en el episodio de mañana. Así que presta atención a mis vídeos nuevos, ya que mañana habrá un especial Halloween. Y ahora mismo voy a desvelar un avance para el capítulo de mañana. ¿Ah, sí? ¿Cuál es, cuál es? ¿De qué voy a disfrazarme? ¿Me lo cuentas? Mmm, pues no es exactamente sobre tu disfraz, Marinette. ¡Ah! ¿Y sobre qué es? Es sobre Emma. ¿Emma? ¿Yo? Sí, Emma. Tu mañana vas a cambiar un poco el aspecto. ¡Ah, se lo mismo es muy chuli! ¡Ah, seguro que sí! Pues no estoy hablando del disfraz que llevará nuestra pequeña Emma. Esta muñequita me encanta. Me parece súper dulce, es súper mona. Además es chiquitina. Y tiene esas dos coletas muy parecidas a Marinette y a Ladybug de la serie. Y además pues el pelo rubio como su papá, Adrien. Y los ojos azules como la mamá. Y lo que pasa que me interesa por vuestras votaciones que Emma empiece a crecer un poquito y deje de ser una niña de tres añitos o una niña de unos ocho años. ¿Qué os parece? Algo mayorcita. Esta es una muñeca de Chelsea. Creo que tiene mucho parecido a la otra chiquitina. Es lo único que aquí tiene el pelo más largo. ¡Bien! ¡Mami, mami! ¡He crecido! ¡Por fin he crecido! Bueno amigos, este ha sido el vídeo de hoy detrás de las cámaras Ladybug especial Halloween. Y ahora voy corriendo a disfrazarme y a preparar la decoración de mi casa. ¡Wow! ¡Qué guay! Ah, pero antes Nuria saludará a algunos de nuestros amiguitos del canal. Ajá, ¿que no sabías que se llamaba Nuria? Pues sí, sorpresas divertidas. Se llama Nuria. Ajá, ahí otra revelación. Adiós. Bueno amiguitos, pues sí, mi nombre es Nuria y hoy te he dado un montón de sorpresitas. Espero que te hayan gustado. Así que si es así, ya sabes, el dedito arriba, un like aquí debajo. Y comparte este vídeo con tus amiguitos para que vayan preparándose para el capítulo de mañana. Y ahora tengo que irme corriendo a ayudar a Marinette, a Adrienne y a Emma pues a decorar su casa para la fiesta de Halloween que se celebra mañana. Y no sin antes saludar a algunos de vosotros porque me encanta mandaros saludos y besitos. Y los que estáis esperando vuestro saludo tened paciencia porque poco a poco van a ir saliendo todos los saluditos. Y empiezo por saludar a Marinette Aguilar. Besitos también para Megi, también para Sofía. Otro saludo para Odeli Jiménez, también para Rachel S. Un saludo a Jessica Monteros que mira mis vídeos desde Argentina. Le mando muchos besitos a Melody. También besitos para Dana Acuña que mira mis vídeos desde Perú. Otro saludo para Melisa Ramos. Más saludos para Victoria Carolina y a su hermana Stephanie. Otro saludo para Arleth Rodríguez. Besitos para Anita Barrera que mira mis vídeos desde Perú. También para Alejandra Delgado que también me mira desde Perú. Y otro besito para Sol 530 que mira mis vídeos desde Argentina. Más saludos para Helen Valentina. Otro saludo para Hilary Rodríguez que mira mis vídeos desde República Dominicana. También para María Milagro. Más saludos a María del Belén Muñoz y a Betsabe Abigail. Un besito para Serena. Más besitos para Ángeles Ayelen Correa que mira mis vídeos desde Argentina. También besitos para Ángela. Más besitos para Camila Luján. Un saludo a Kenia. También saludo a Francisca Valdebenito. Más besitos para Cintia Paola que mira mis vídeos desde México. Otro saludo para Rosa Elena y Génesis León que miran mis vídeos desde Guayaquil, Ecuador. Más besitos para Antonella Quiroga. Un saludo a Marialis Torres. Otro saludo a María José. También le mando besitos a Angie Nicole Burga. Más besitos para Tina Pop BM. Un saludo para Sofi Luz que mira mis vídeos desde Argentina. También le mando besitos a Diana y también a Rosana Dueñas. Y por último saludo a Yanira Román. Y a ti que estás viendo este vídeo también te mando muchísimos besitos porque me encanta tenerte aquí en mi canal Sorpresas Divertidas. Y ya sabéis nos vemos mañana en el capítulo de Ladybug especial Halloween. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!